Mira Bruno, Nuestra Señora de la Natividad La última capital de la cultura, la paz y el sosiego espiritual en estos tiempos oscuros ¡Fray Leonardo! ¡Vuestra fama os precede! Eso parece, alguien no quería que llegásemos vivos Godofredo ha desaparecido, no has averiguado nada ¡Resultados! Se os pidieron resultados ¿Qué queréis? ¿Un juicio sin pruebas? Eso es digno de... ¡Estamos hablando de asesinato! ¡Os ordeno que vengáis! ¿Por qué no dejamos todo en manos de la Inquisición? Maestro, pensé que iba a morir No solo nuestros cuerpos están en peligro, también nuestras almas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!